Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos, hablemos claro. Bueno, en estos días he vivido con asunto una situación que esperé, no esperaba vivir, más bien dicho. Matrimonios que tienen en su bolsa lo que nunca habían soñado con tener. Son 24 mil pesos, personas de 65 años y más. Más otro tanto, si tienen un hijo con discapacidad, para no hacerles largo el cuento, hay gente que casi ha llegado a tener, o va a llegar a tener casi 40 mil pesos. Cosa que nunca había visto en toda su vida. Y también, ¿qué va a pasar si a usted le dicen, le aseguran, de que en el momento que usted se retire, gracias a Andrés Manuel López Obrador, va a tener un retiro digno, ganando el 100% cada mes de lo que ganaba en su vida activa sin trabajar. Más todas las ventajas que se le dan a un trabajador normal. Yo no sé quién puede rechazar esas propuestas, más otras más, el aumento constante a los de 65 y más, a los de las becas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos por entrar a un mundo que nunca imaginamos, un mundo perfecto donde el ser humano puede llegar al nivel de que ya no va a trabajar. Y aquel dicho cuando nuestros padres se encabronaban, cuando uno les decía, oye, dame para unos tenis, que el gobierno te mantenga. Ahora, eso hoy se está volviendo y se puede volver realidad en México. Por eso yo a esta emisión, a esta tradicional emisión de cada miércoles con Salvador Borrego, director de Saba Consultores, la he titulado, con mucha falta de ingenio, 12.000 razones y 20 más para votar por Claudia. Hashtag es Claudia. Salvador Borrego, director de Saba Consultores, bienvenido. ¿Qué te parece? ¿Soñaste alguna vez con vivir en este mundo? La verdad es que no, pero hay muchas cosas que aquí vale la pena comentar. Primero, en principio pues me da gusto que personas en la marginación o si no en la marginación, por lo menos en la pobreza, de pronto tengan acceso a cantidades que antes no habrían ni siquiera, bueno, a lo mejor soñado sí, pero como un sueño muy difícil de realizar. Creo que para muchas personas ese dinero está significando realizar pequeños sueños y cosas que pueden parecer para muchas personas irrelevantes, pero que para otras es una cuestión de gran alegría, de gran alivio, de gran realización. a venir a un restaurante, simplemente venir a un restaurante como este. Como el invernadero. Como este, sí, y gastarse en un desayuno, no sé, pues 600 pesos, sí. A lo mejor para una persona con ingresos muy modestos, pues no. Y a lo mejor hasta se sentirían cohibidos por llegar a un lugar así. Pero a lo mejor ir a otras partes, simplemente ir a, pues a una obra de teatro, a un, al béisbol, al estadio, al fútbol, que el fútbol no es barato, sí. O llevar por ahí, pues a la pareja, a un lugar donde se pueda dar curso, pues, a las cosas, sí, del esparcimiento nalgatorio, que es muy importante en la vida. Entonces, por supuesto que todo eso es muy, 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 muy interesante. Qué bueno que suceda. El problema, sin embargo, es que, por supuesto, hay muchos asegúnes. O sea, ¿cuál es el costo de eso? ¿Sí? Aquí, ¿quién va a pagar eso? Y bueno, la respuesta es muy simple. Ese dinero que se está repartiendo, sí, es un dinero que se ha tomado de esquemas preventivos y entonces va a pagarlo al que le toque. Es una lotería invertida, una lotería inversa, o por no decir una lotería perversa, porque el que se saque el premio no es una persona que va a tener algo bueno, sino es una persona que va a tener algo malo, ¿sí? ¿Quién va a pagar el precio de esto? Los que se saquen la lotería. ¿Quiénes son los que se saquen la lotería? Los que se enfermen y no puedan tener acceso a un tratamiento médico, ¿sí? A medicamentos, a prevenciones, los que les toque un ciclón, ¿sí? Los que les toque un temblor. Toda esa gente es la que va a pagar el precio, ¿sí? Cuando lo estén pagando, ni siquiera se van a dar cuenta de que están pagando el precio de haber estado recibiendo ese dinero. Entonces, ese es el gran problema. Alguien puede decir, a ver, y ahí está, fíjate, Toño, hay un libro que se llama La revancha de los poderosos de Moisés Naim. Y cuando él, después de describir los gobiernos tres Pes, que son los gobiernos populistas, polarizantes, y donde priva la posverdad, él llega a una situación donde dice, lo que tiene que hacer, ¿sí? Ante un gobierno de estos es identificar, y él así lo llama, la gran mentira. Entonces, ¿cuál es la gran mentira que tenemos en este gobierno? Pues precisamente esa que se genera cuando la gente recibe dinero y dice, López Obrador es el único presidente que nos ha ayudado. López Obrador es el único que nos ha querido. Y amor, con amor se paga. Y se genera todo ese discurso alrededor de la gran mentira. ¿Por qué no se les dio antes? Pues porque no era razonable hacerlo. ¿Sí? Porque era necesario tener los fondos para cuando la gente estuviera en una condición que lo superaba por completo, ¿sí? Por su condición personal o por alguna situación natural, ¿sí? Y entonces ahí estaba el gobierno para socorrerte cuando necesitabas, ¿sí? Por supuesto, los que no necesitaban, que eran la mayoría, no se daban cuenta de eso, ¿sí? Y los que lo tenían, a lo mejor ni siquiera lo agradecían. O sea, aquí lo interesante es que hay aparte un manejo propagandístico y hay todo un trabajo de zapa, pues, por decirlo de algún modo, porque ahí está la vista de los siervos de la nación que están diciéndole, el presidente te quiere y este dinero es del presidente y te lo está dando a ti porque él está, vamos, él es un semidiós y es un hombre llegado del cielo. Yo creo que esos 200 pesos los agarra y saca 200 y 200 así como en el milagro de los peces y los panes y los multiplica, ¿sí? Y ese dinero te llega a ti porque es un milagro, porque AMLO te ama, ¿me entiendes? Bueno, el punto aquí es que, sin embargo, bueno, ahí tenemos esa situación. ¿Qué es lo que tenemos? Por supuesto, una situación electorera, ¿sí? Donde se está tratando de que el favor de la gente esté, pues, con López Obrador lo ha conseguido admirablemente, tiene una aprobación por ahí del 75%, por cierto, que es una barbaridad, ¿sí? Y quienes más lo apoyan y lo soportan, pues, son precisamente esas personas que están viviendo una condición que no habían vivido, que están muy agradecidas, que rezan todas las noches para que no le pase nada al señor presidente, ¿sí? Y entonces tenemos esa situación. El riesgo, el problema para Morena, es que esa gente que es la gran fuerza de Morena, es la gente que recibe ese dinero y que está en una condición de imaginación, pues, es gente que tiende mucho a la abstención. Bueno, entonces, esa fuerza que muestra en la correlación de fuerzas, en la popularidad del presidente, a la hora de ir a la urna, no se va a reflejar exactamente. Va a haber una merma y esa merma, pues, pudiera ser una de tal dimensión que se dé una situación cerrada. No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Pero lo que sí podemos es ver cómo se está moviendo la situación. Y ahorita tenemos esa condición de que el presidente está fuerte, es cierto, pero también está metido en un problemón muy fuerte. A lo mejor es un tema que quieras tocar, ¿sí? Y entonces, esa fortaleza, de acuerdo a estas condiciones nuevas en las que está metido el presidente, pudiera no ser tan relevantes, ¿sí? O sea, pudiera no ser tan determinante que la gente quiera a López Obrador, que esté dispuesto a votar por López Obrador en este momento. Podemos entrar en escenarios inéditos, ¿sí? Como consecuencia de la presión de los gringos, ¿sí? Y entonces, el gringo, el gobierno de Estados Unidos, se convierte en un actor importante, de primerísimo lugar, en el tema este que estamos viendo, de la sucesión presidencial. Hay un dicho que dice mi abuelo. Es más fácil acostumbrarte la vida cómoda de abundancia que la vida de pobreza y de pedecariedad. ¿A qué me refiero con esto? Una familia de dos personas mayores, que reciben 24 mil pesos, o si tienen una madre soltera que está recibiendo un apoyo, o un hijo con capacidades diferentes, etc. Pues para ellos, esa cantidad es abundancia. Le van a agradecer a López Obrador tal situación. Pero aún faltan varios meses para las elecciones. Y cuando el pobre, decía mi abuela, cuando el pobre dinero llega a tener, loco se quiere volver. Yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos guardarán en reserva ese dinero? ¿Cuántos no andaran enloquecidos ahorita? Oye mi amor, mi viejita, venga, vaya, si compre esa ropa, a cabo nuestro presidente nos regaló ese dinero. Dígalo a los nietos que vengan porque vamos a hacer una carne asada y compre la botella del mejor vino. Pues porque ahorita estamos tomando el puro vino corriente de carne, eso es el lujo. Un mes, se acabó el dinero, se acabaron los placeres, ya no va a haber mayor bonificación porque ya no la adelantaron. No se generará un sentimiento de resentimiento. ¿O cuánto tiempo durará la esperanza para decir, pues nos va a volver a dar dinero nuestro presidente, hay que tener paciencia? ¿Cuál irá a ser el resultado, Salvador Borrego? Es impredecible para mí. En el momento en que esas personas se le dieron a aprobar la abundancia, vuelvan a su realidad. Bueno, pues ahora lo que sigue es, ok, un periodo en el que por ley no pueden estar recibiendo dinero, por eso se les adelanta. Pero ahora lo que López Obrador le ofrece a la gente es la esperanza, la esperanza de que las pensiones él quiere que estén al 100%. Y entonces finalmente en esa discusión que se da, prevalece la idea de que López Obrador y su partido, pues son instancias que ven por ellos, que los protegen, que los cuidan, que están tratando de que su futuro sea mejor y su presente. Entonces, pues, tal vez una actitud de esas pudiera lograr, pudiera no lograrse, porque no es un logro, sino pudiera, pues, digamos que presentarse si de pronto entras el nuevo gobierno, vamos a suponer, sin conceder, que ese nuevo gobierno sea el de Chamber, pero podría ser el de Claudio, el de Xochitl, y que de pronto estos apoyos que está recibiendo ya no les lleguen. Por supuesto que ahí sí, porque, pues, el problema es que la carga es tan onerosa que pudiera no haber recursos para cubrir todo ese tipo de gastos. Hay memes que están un poco haciendo el símil de aquella canción de la Bartola, ¿no? De que dice, oye, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, que es lo que está dejándole López Obrador a Claudia, y luego le dice, pues, ya con esos dos pesos pagas la renta, el teléfono, la luz, y si te sobra, ahí lo dejas para tus gastos, ¿sí? Y, pues, ahí había, te encargo un, alguna lipús, ¿sí? O sea, el problema, pues, aquí es que está dejando una condición muy complicada y pudiera entonces, entonces, generarse una situación de inconformidad, pero que iría dirigida, por supuesto, a Claudia o iría dirigida a Xochitl, no a López Obrador. López Obrador ya para entonces, pues, va a estar en los cielos, es decir, reinando como un nuevo dios, ¿sí? Que será, pues, a quien la gente encomiende sus ruegos y pida, etcétera, ¿sí? Entonces, pues, el asunto, sin embargo, es que ya para cuando eso suceda, ya habrán votado y ya le habrán dado seis años más de vida a este proyecto, ¿sí? Y pues, un poco en eso andamos, ¿sí? Esa es la dinámica. Oye, me hiciste esto, tener en mi memoria una imagen que te quiero narrar. Imagínate, dentro de tres años, López Obrador en el centro del Zócalo, los cielos abriéndose y bajando un carruaje celestial, López Obrador se sube al carruaje, llega al cielo y todo eso transmitiéndose a través de una mañanera y se sienta a la siniestra, a la izquierda de Dios Padre, porque Jesús está a la diestra y ese lugar, pues, no creo. O tal vez se lo puedan dar, ¿por qué no? Yo creo que podría él hacer una consulta. ¿De quién debe estar a la derecha? Para ver quién debe estar ahí. Así es. O eventualmente también, pues, disputarle el papel, el lugar central al mismo Dios. ¿Por qué no? A lo mejor nosotros estamos ante un nuevo Dios más poderoso. ¿Podría solicitar un referéndum? Podría ser un referéndum celestial. Oye, hay una pregunta que hiciste en tu espacio de anoche por la noche en la madrugada donde cuestionabas el por qué Xochitl. Digo, perdón, Claudia, a pesar de estar fuerte, entre comillas, se está debilitando. Y eso a mí se me hace una pregunta muy interesante. Yo presumí que yo tenía algunos datos y que los iba a dar hoy a conocer. Primero, ¿de dónde le viene la debilidad? Yo estoy casi seguro por las broncas internas que no han sabido controlar. En casa, Claudia tiene al peor enemigo. ¿Qué pasó? Un madrazo sólido que hubiera tumbado a cualquier otro presidente cuando se le dice eres un arco presidente y pues le quita y algunos céntimos. Pero no fue un golpe sólido. eso también debería de haber prácticamente derribado a Claudia. Claudia no lo hizo. Eso quiere decir que fue en lugar de un ventarrón como yo esperaba una pequeña ventisca. sin embargo, los verdaderos ventarrones se encuentran al interior de Morena y yo creo que eso debería de preocuparle a los morenos de cómo ellos mismos se pueden destruir. Sí, mira, una cosa interesante que comentamos la semana pasada fue que pues esperábamos la nota de ocho columnas en los periódicos y no apareció. en los medios noticiosos eso tú sabes se dice se mató la nota. Sí. ¿Cuál fue la consecuencia de que se haya matado la nota? Pues en la medición que hicimos anoche cuando le preguntamos a la gente de todo lo que ha ocurrido recientemente qué es lo que tú tienes en mente lo que es lo que tienes más presente y resulta que el tema este de la conexión de AMLO con los narcos no está ahí no está registrado entonces el efecto que eso tiene pues no es un efecto tan grave por una parte sin embargo es un tema que no se ha acabado va a seguir Anabel Hernández va a seguir sacando cosas Tim Gordon va a seguir sacando cosas aquí los medios Loren de Mola va a seguir sacando cosas Ramón Alberto Garza va a seguir sacando cosas entonces está digamos que cercado el presidente y en una situación que va evolucionando y por más que traten de contener eso pues finalmente va a llegar a la mente de los mexicanos ahora bien a pesar de todo eso a pesar de todo eso nosotros si observamos cosas interesantes en los monitoreos de anoche por ejemplo Morena como marca registra un descenso pero dramático importante una alerta negativa y es el valor más bajo en casi ocho meses casi ocho meses segundo en la correlación de fuerzas Claudio Chainbound por cuarta vez su valor es a la baja si nosotros en el esquema que tenemos metodológico para decretar una tendencia a la baja necesitamos que sean cinco entonces estamos a la expectativa si la próxima semana Chainbound registra un valor todavía más bajo de este que registramos anoche entonces ya tendremos una situación de tendencia a la baja Xochitl por otra parte está más o menos estable si el valor de ella dio un poco para arriba pero no rebasó ni con mucho las líneas de advertencia o alerta positiva entonces ella está ahí que podemos decir en consecuencia con respecto a las cifras de anoche que Xochitl está estable si y que para Claudia está en proceso un esquema de tendencia a la baja de deterioro si ok entonces si este asunto del narcotráfico ligándolo a López Obrador sigue evolucionando y si por supuesto los propagandistas de la oposición logran a pesar de esas pues digamos que restricciones que están encontrando o resistencias que están encontrando en los medios masivos de comunicación si logran meter el tema y lo logran meter en un sentido positivo porque fíjate en la lista de los resultados si alguien ahí dijo algo que pudiera pensarse que tiene que ver con el tema este de hablo con los narcos pero lo dice cosas que le inventan o cosas que le están haciendo al presidente o sea en la misma respuesta están dando la crítica lo están colocando como víctima así es lo están justificando pero bueno ahí hay una situación interesante entonces pues si tenemos si tenemos indicios indicios de que esté quizá iniciando un proceso de deterioro si para Morena de manera más clara y para Claudia si entonces estamos ahí eh de que va a depender pues de pues del accionar político de los actores pero también de los acontecimientos de las circunstancias y ahora la gran circunstancia Toño la gran circunstancia en esta elección son o es el gobierno de los Estados Unidos esa es la gran circunstancia Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas especifica muy bien a qué se refiere él cuando habla de esa frase célebre de él de yo soy yo y mis circunstancias si él se refiere cuando habla de circunstancias a las opciones que tú tienes o sea tú tienes opciones de vida si bueno pero las las opciones que tiene una persona son diferentes a las que tiene otra y entonces bueno la gente decide entonces cuando hablamos de Estados Unidos es decir a ver Estados Unidos puede venir y decirle López Obrador mira tú tenías estas opciones si ok y tú vas a decir nada más que fíjate que estas te las vamos a cancelar entonces decide entre estas si o sea el punto es ese Estados Unidos está mostrando una fuerza tal que el presidente sale a decir equivocadamente que él no quería recibir a unas personas a una comitiva de Estados Unidos porque cómo se iba a sentar con una expresora eso para que lo ven que lo ven como sospechoso un error de él que lo ven como sospechoso si imagínate este y luego que dice pues yo no quería juntarme pero pero lo tuve que hacer ah chingado quien te dobló pues alguien muy poderoso que se llama Joe Biden o sea Joe Biden te controla y te dice estas son tus opciones ok y puede ser que esas opciones pues sean opciones que le favorezcan a alguien que le perjudiquen a alguien más si pero son finalmente las opciones que le van a dejar a López Obrador los gringos en función de sus propios intereses lo que a ellos les convenga lo que ellos necesiten es lo que se va a hacer entonces la gran circunstancia de esta elección es Estados Unidos hay algo que me llama mucho la atención se dice que López Obrador presuntamente está o es presidente líder de un narco estado se dice que los hijos son corruptos se dice esto lo otro aquello pero no le pega a él le pega a Morena y a la candidata del presidente ¿cómo lees tú ese rebote negativo que no debería de ser en una lógica simple arcaica a quien le debería de estar pegando es al presidente porque podríamos decir que dentro de una lógica arcaica es Claudia pues ya casi sería harina de otro costal ¿qué está pasando? ¿por qué Morena y Claudia están siendo afectados por toda esta historia pero no López Obrador ¿cuál es el milagro? pues es lo que hemos dicho tantas veces López Obrador es muy resistente globalmente es muy resistente el efecto de una situación de este tipo es pues que se concentra más el apoyo de él en esos sectores que ya comentamos para los cuales es irrelevante mira el fenómeno el fenómeno del populismo en que consiste básicamente López Obrador a esa gente le ha vendido la idea de la idea populista significa que hay buenos y malos y él López Obrador es de los buenos y es el líder de los buenos y ellos pueden seguirlo a él apoyarlo a él porque él los va a apoyar a ellos y eso queda hoy tan claro como que él les está dando dinero entonces el populismo queda perfectamente consolidado en México después de cinco años segundo la polarización ok entonces buenos y malos ellos nos quieren agredir nosotros vamos a defender hay dos polos y entonces la polarización está muy ligada a la irracionalidad o sea ya no importa el conocimiento ya no importa el dato ya no importa la ciencia ya no importa nada lo único que importa es estás con López Obrador o no estás con López Obrador y entonces aquí si tú me vienes a decir que López Obrador es narco es porque estás en contra López Obrador y yo lo único que tengo que saber si estás en favor o en contra de López Obrador para tener una actitud para tener una opinión y entonces pues el tema este de la polarización me resuelve eso si no importa lo que haya pasado y luego la otra P también está enraxada que es la posverdad ok cuál es la verdad vamos a suponer porque no sabemos exactamente cuál es la verdad pero vamos a suponer que la respuesta a la pregunta que hace Tim Gordon es afirmativa si está ligado López Obrador a los narcos vamos a pensar que sea así ok esa es la verdad vamos a pensar que eso sea la verdad ok bueno con el populismo con la polarización la otra P se genera fácilmente que es la posverdad cuál es la posverdad no es cierto por supuesto que no es cierto López Obrador jamás ha tenido trato con los narcos jamás ha recibido dinero de los narcos él ha vivido con 200 pesos ok esa es la posverdad y la gente la agarra entonces no se mueven los números claro que no se mueven que si sucede que la composición de su fuerza se hace se concentra más y más y más y ese es un riesgo para AMLO o sea quien lo apoya a los que reciben dinero con más de 68 años con escolaridad abajo de 6 años con ingresos abajo de 5 mil pesos esa es la gente que lo apoya que tiende mucho a la obsesión ese es un costo pero finalmente pues son personas que ahí están están de algún modo marginadas del tema político si y entonces eso tiene tiene un costo ahora esto que estamos viendo puede mantenerse así pues no necesariamente si de repente se puede empezar a generar una situación complicada para López Obrador si y eso eventualmente aunque a lo mejor va a tardar si es que se da pues va a incidir en la opinión de esa gente por lo menos que esto sería lo más interesante que ante esa situación fuerte si esa disposición de ellos muy común para la abstención se acentúe y que entonces tengamos una 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 participación en las urnas muchísimo más baja de la que se había previsto el detrimento de López Obrador esa sería una una consecuencia una consecuencia interesante López Obrador aquí la pregunta sería no se corre el riesgo de que teniendo un presidente fuerte digamos que alcance nuevamente podría pasar hasta el 70% de aceptación tiene 75 podría ser derrotada Claudia y podría debilitarse Morena realmente la popularidad el amor etc se podrá transmitir hacia Claudia hacia Morena porque yo ahorita Morena lo siento muy en débil y a Claudia no la veo como la gran lideresa se corre el riesgo de que ese es un posible fin de esta historia político-electoral que sigamos con un presidente muy fuerte pero con una candidata que vaya hacia la derrota de un partido Morena en posibilidades de desaparición mira yo creo que hay problemas ya internos en Morena muy fuertes y quizá el reflejo más claro de eso es algo que aquí vamos a ver ya viste ya viste tú el desplegado de todos los gobernadores de Morena no a menos que me lo pases diciendo que López Obrador no tiene nexos con el narcotráfico no no a ver ya lo dejaron solo buena pregunta seguramente no pero a lo mejor cuando quisieron sacar a eso hubo uno o a lo mejor más de uno que dijeron a mí no me metas ahí a ver qué significa eso te están acusando a ver vale madre si es cierto o no es cierto están acusando de narco a alguien te quieres ir a tomar un cafecito con él está cabrón pues no porque me van a involucrar van a pesar que yo también dime con quién andas van a pesar que yo también y si yo también ando en eso pues no me conviene pues menos y si no ando pues tampoco o sea está apestado el presidente López Obrador aunque la gente esté ahí ya en los en las en las élites de ellos pues ya el presidente está así él mismo se reconoce sospechoso eres sospechoso a ver a ver a ver te invitan a una fiesta sí y la fiesta a la que te invitan tus amigos sí pues es unos amigos tuyos que están bajo sospecha de ser gays vas a ir a la fiesta la cabrón que sale algún video por ahí o sea en un baile extraño el problema aquí es que por supuesto que alguien dirá pues a mí me vale madre yo estoy muy seguro de lo que soy y lo que piensa la gente me vale madre pero mucha gente se va a preocupar de eso ahora una situación debe estar sin trascendentes una preferencia sexual libertad de cada quien pero que te acusen de narcos que la DEA pueda poner sus ojos en ti eso por supuesto que es preocupante entonces ya desde ahorita y sobre todo a partir de eso está la gente tomando distancia de López Obrador sí ahora bien la inercia es muy fuerte sí tal vez le vaya a faltar tiempo a Xochit para lograr convencer a alguien hay un problema terrible que ahorita lo vamos a ver con Xochit que sería lo primero que tendría que resolver pero vamos a suponer que de cualquier manera gana Chainbaum porque ahorita si fuera la elección fuera ahorita claro que ganaría ella se están deteriorando pero pues no sabemos si ese deterioro continúa o no las próximas semanas sabremos pero vamos a suponer que gana Claudio y que ya es presidenta pero con López Obrador debilitado con López Obrador apestado sí entonces Claudia en qué condición llega por supuesto una condición de debilidad y qué tendría que hacer para mantenerse en el poder si tú estás en una condición de debilidad si tu fuente de poder ya quedó ahí un poco en el olvido se fue a la chingada sí un poco con la marca de que es narco y a lo mejor hasta lo están persiguiendo entonces qué vas a hacer número uno igual que lo están haciendo los gobernadores pues agarra distancia un poquito de él y número dos que en quién te vas a recargar en la oposición en la oposición vas a tener que ir a hablar con los panistas vas a tener que ir a hablar con los piristas y les vas a decir ¿saben qué? ¿sí? ¿para qué son pasiones? y al cabo el amor se acaba ¿sí? las chingaderas que les estuvo haciendo López Obrador pues eran cosas de López Obrador yo quiero ver a la oposición cada mes quiero platicar con ustedes me quiero sentar quiero pues escucharlos y hacer gobierno con ustedes vamos a dejar atrás la idea pues de la polarización vamos a buscar la unidad nacional vamos a buscar el diálogo ¿sí? puede ser ¿y entonces qué dirías tú? pues pues qué bueno si es así ¿ok? si gana si ganara Xochitl bueno pues a lo mejor ahí sería más natural una situación de esas ¿sí? pero quién sabe si en caso de que gane Xochitl la gente que la rodea tenga una buena disposición de ánimo para decir vamos a platicar con los morenos ¿sí? a ver de qué se trata a lo mejor van a llegar con un ánimo de revancha no sabemos qué irá a pasar ¿sí? pero por lo pronto hay eso pero mira yo te quería comentar una cosa que es interesante ¿sí? ayer hicimos la primera carta de navegación política mira las encuestas son un pinche nivel de información la gente sobre todo la gente de la intelectualidad mexicana que es una intelectualidad medio pendeja ¿sí? anda con tantos a tantos y la gente te dice oye tantos a tantos ayer mi hija se encontró a Xochitl en Washington en la universidad de Georgetown mi hija es la que hace la parte operativa de mi empresa pero ella radica allá en Estados Unidos en Baltimore y entonces está cerca de Baltimore de Washington a mí a veces me invitan a dar conferencias Toño allá en Estados Unidos y como los gringos no me quieren dar permiso de pasar entonces lo que hago es escribir la conferencia y mi hija la expone allá eso es lo que hago y entonces bueno pues ella tiene relación con la gente de esa universidad y la invitaron y saluda a Xochitl ¿sí? ¿y sabes que le pregunta Xochitl? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? o sea la pregunta normal es ¿cómo vamos? ¿sí? y entonces aquí nos quedamos normalmente en dos cifras tanto a tanto en una situación muy superficial pero es muy importante ver las tendencias por una parte ¿sí? y entonces nosotros podríamos decir pues Xochitl está muy bien pero empeorando a ti no te está yendo muy bien o sea estás en una condición de debilidad pero no estás estás estable no estás deteriorándote ¿ok? esa es la situación que hay pero otro otro aspecto también que normalmente no se toma en cuenta ¿cuál es la composición de tu fuerza? ¿sí? ¿cómo está la composición de tu fuerza? o sea bueno resulta que la fuerza que tiene Chainbound es fundamentalmente en sus sectores desprotegidos pero en la actualización que hicimos anoche hay un rayo de esperanza para Chainbound porque de pronto está la gente que tiene el siguiente escalón de ingresos la gente que tiene de 5 mil 8 mil 500 pesos o sea hay ciertos sectores de clase media que están viendo con interés a Claudio y esa es una situación que debe de preocuparle a la gente de Xochitl porque significa que ese grupo ya no es el grupo que se abstiene o sea si esa gente está apoyando a Claudio esa gente se va a ir a votar pero en la carta de navegación política que se hace cada 4 mediciones y que por primera vez la hicimos anoche porque anoche por primera vez tuvimos 4 puntos con los 3 candidatos ya definidos ¿sí? recuerdas la candidatura de Jorge Álvarez Maynes fue hace 4 semanas así es y se decidió completamos ya sus primeras 4 mediciones y ya tenemos una carta de navegación política de todo lo que encontramos lo más sobresaliente fue lo que ya te acabo de decir que hay de pronto cierto respaldo para Chainbound de sectores medios que eso no lo habíamos visto muchos aunque a veces sí un poquito lo cual significa que estamos teniendo una composición de fuerza diferente de la de López Obrador que eso es interesantísimo no es la misma base de apoyo ok pero lo más interesante hay cosas que que son lógicas a ver ¿dónde está una de las grandes fortalezas de 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 Chainbound pues la gente que es de Morena lógico ok pero cuando vemos a Xochitl resulta que tiene como fortaleza a los panistas lógico es para él la está sustentando pero no están los periodistas tampoco están los periodistas entonces el primer problema que Xochitl tiene que resolver es ¿cómo cómo lograr el apoyo de los militantes del partido que te postula imagínate Toño imagínate qué pinche mamada ok ¿quién te postula este partido? oye y sus militantes te apoyan pues pues más o menos o sea no son de los más entusiastas pues pues no oye no son normalmente los más entusiastas los del partido que te apoyan pues sí entonces ¿qué pasa? pues que están jodidos cuidado con eso o sea ¿cómo chingados vas a convencer a la gente si la gente que te estás postulando los militantes del partido que te está postulando no se ven entusiasmados contigo no estoy diciendo que estén en contra tuya ojo estoy diciendo que no son fortaleza porque la condición de un grupo social con respecto a un a un candidato o a un político es fortaleza ok fortaleza entusiasmo entusiasmo fortaleza relativa hay más o menos ni fortaleza ni debilidad ok o sea no están en contra tuya pero tampoco están apoyándote fuerte debilidad relativa y debilidad claro que estarías de la meritita chingada si tú estás débil en el partido que te postula eso es poco lo vamos a ver pero están en una condición donde no están ni debilidad ni fortaleza ahí tiene que trabajar Xochitl ahorita yo creo que más que andarse peleando con el presidente y la chingada tiene que irse al PRI hacer reuniones con los PRIistas platicar con ellos enamorarlos lograr que ellos sean fortaleza igual con los perdedistas lograr que ellos sean fortaleza y lograr entonces pues que sea digamos que manejable que tanto sea Xochitl una fortaleza para los panistas como para los peristas como para los perdedistas alito moreno un día habló conmigo cuando hablaba conmigo porque ese cabrón un día yo puse en un escritito que elito era puro cabrón y ya no quiso hablar conmigo pero ni siquiera le yo bien el cabrón porque yo no dije no era yo el que lo decía sino yo dije vamos a suponer que elito sea puro cabrón me acuerdo como total que ya no supo de mí pero él me preguntó una vez un día oye y que podemos hacer para para solventar ese problema de que hay gente que no nos quiere particularmente en el tema en el contexto de la alianza y yo le dije hay que insistir hay que insistir elito en que en este momento la palabra clave que es la tregua deben de ser una tregua o sea nadie le puedes pedir que tenga una opinión diferente cuando han tenido una opinión por muchos años ahí siempre anidada si eres si eres priista a lo mejor una opinión con respecto a los panistas y si eres panista una opinión con respecto a los panistas o con respecto a algún personaje del otro partido agarra una pinche tregua hay que ir hay que tener un discurso muy claro de decirle señores no les estoy pidiendo que cambien su opinión con respecto a nosotros los panistas no les estamos pidiendo eso simplemente entiendan que hay una emergencia y tenemos que hacer una tregua para solventar eso ya que solventemos esto si tenemos éxito entonces si nos peleamos entre nosotros entonces si disputamos el poder entre nosotros pero de manera civilizada como lo estuvimos haciendo no de manera enfermiza como lo ha hecho López Obrador o sea es lo que tenemos que extirpar esa situación que atenta contra un contexto democrático que nos permite la disputa por el poder pues de un modo civilizado y es justamente lo que nos puede describir la democracia esa que el día 18 vamos a defender por supuesto hay que de una vez invitar a la gente el día 18 de febrero convocada por son maricones o que chingados son porque son rosas sus cabrones fíjense como quiera me vale madre yo voy a ir a apoyarlos será ser a punto claudio x compañero buena pregunta o nada más de la cola ya así medio acotado puede ser pero más poquito nos vale madre el día 18 vamos a ir a las 9 de la mañana en el hotel alzira yo voy a hacer reservación ahí vamos a desayunar y luego terminamos de desayunar y nos vamos a el plantón ahí en la en la en la macroplaza ¿sí? día 18 pero bueno el punto es que esa es la democracia que necesitamos rescatar ¿sí? que no tengamos locos que traigan pues ese tipo de fantasías de que son héroes y de que que van a salvar la patria y la chingada ese ese pinche tipo de locos no los no los necesitamos necesitamos gente modesta que simplemente se ponga a trabajar y que tenga una orientación muy clara colectiva de lo que tenemos que hacer para salir adelante la mayor cantidad de mexicanos ¿sí? este no cabrones que nos vengan a salvar a rescatar no necesitamos ese tipo de locuras aquí y entonces eso es lo que podríamos recuperar ¿sí? en esa alianza en esa tregua que se tiene que hacer pero bueno ya veremos que sucede pero lo interesante aquí número uno ¿sí? Xochit déjame dirigirme a Xochit ¿tú crees que me vaya a ver? lo más seguro es que sí ¿qué chingados me va a ver? no, no vamos a jugar Xochit ¿en lenguaje que ella entienda o no en lenguaje más que ella entienda? Xochit necesitas no pendejarte Xochit no no la andes pendejeando ¿sí? los priistas deben de ser una fortaleza tuya los perredistas también en este momento no lo son los panistas sí entonces tú no puedes salir a convencer a los mexicanos ¿sí? de que voten por ti apoyada por tres partidos ¿sí? cuando dos tipos de gente que está en esos partidos los priistas y los perredistas no te están viendo con tanto entusiasmo no eres fortaleza de ellos ¿sí? no eres tu fortaleza entonces tu primer trabajo ahorita es interno o en simultáneo tienes que estar trabajando internamente tienes que estar hablando con Alito y tienes que estar hablando pues ¿cómo se llama? el del el del PRD Chucho Jesús Zambrano Chucho Zambrano si tienes que hablar con ellos y decirles necesito trabajar con tu gente con tus bases hay reuniones con ellos que vienes a Monterrey una reunión con las bases por supuesto que también con los del PAN pues no vas a descuidarnos esto es una fortaleza que ya tienes tienes que conservarla pero tienes que ganarte también las otras fortalezas y entonces si mira aquí estamos esta militancia esta gente si priistas panistas perredistas dejando atrás diferencias ideológicas pensando pensando en una situación de emergencia pensando en una situación que nos amenaza todos estamos juntos pidiendo que nos apoyes eso tiene muchísimas más posibilidades que si la gente dice a ver y quienes son los que la están apoyando a ambos pues no se ven muy entusiasmados esos tú crees que valga la pena pues no sé déjame pensarlo si entonces ese es un asunto dentro de cuatro semanas vamos a volver a medir vamos a actualizar la carta de navegación política y vamos a saber si se mantiene esa situación de que Xochitl no sea fortaleza entre los priistas y entre la gente del PRD vamos a ver pero esa es una tarea que tiene la campaña de 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 Xochitl ¿sí? Claudio se está deteriorando pues yo creo que es el chaparral está afectando ¿sí? Reya pues yo lo que le recomendaría a Claudio porque si ya le recomendé algo a Xochitl hay que emparejar no se me va a enojar alguna de las dos ¿sí? entonces yo le diría a Sheinbaum Sheinbaum tranquila ¿sí? tranquilita vamos a ver hasta dónde llega eso ¿sí? a la mejor se forma tendencia bueno si se forma tendencia y te vas más abajo pues sí habrá que ver qué se puede hacer ella tiene un problema muy fuerte que está muy restringida ¿sí? no puede decir no puede decir ¿saben qué? vamos a hacer algo diferente de lo que está haciendo López Obrador porque en un despido y le chingan hasta la candidatura ¿sí? entonces tiene que ser muy cauta ¿sí? pero yo creo que no involucrarse tanto ¿sí? no no hacer un poco lo que están haciendo los gobernadores ¿sí? o sea hay que ser muy cautos López Obrador está metido en un remolino ¿sí? y si alguien está metido en un remolino ¿qué puedes hacer? a sacarlo de ahí ¿te avientas? te vas con él ¿sí? entonces ¿qué tienes que hacer? pues le puedes aventar ¿qué? una soga o le puedes meter un palo ¿tú qué harías ahí? aventarle un yunque aventarle algo no sé pero vamos ahí yo creo que ella tiene que cuidar ¿sí? que no se le asocie tanto a López Obrador ¿sí? pero eso es muy difícil yo sé que eso está complicado pero tiene el beneficio que tiene una holgada ventaja entonces pues a lo mejor lo que tiene que ver es estar aguantando lo más posible el deterioro hasta que pues se vea por ejemplo vamos a suponer que ella así tranquila sin exponerse mucho de repente siga cayendo cayendo y luego de repente ya se estabilice y queda en un nivel menos fuerte pero todavía en una condición de poder bueno pues por ahí se puede colar ¿sí? claro si se viene se viene se viene se viene pues ahí ya se viene el riesgo cabrón de que se pierda todo y entonces sí se tendría que hacer alguna medida desesperada como desligarse de López Obrador ¿sí? como decir simplemente nosotros no tenemos nada que ver con el narco ya lo he dicho sí y vamos a investigar o sea caiga quien caiga nosotros así la chingada desligarse ¿verdad? y a lo mejor hasta sacrificar a alguien no sé bueno y es otra cosa pero por lo pronto yo le diría a Chema que esté tranquila ¿sí? y a Xochitl que se ponga a chingarme duro oye normalmente los Estados Unidos y tú ya lo dijiste si no es ningún secreto juegan conforme sus intereses ¿cuánto? ¿qué tal si los hermanos de Estados Unidos los que tienen el poder muy fuertemente amarrado dijeron un maximato con López Obrador que López Obrador sea el poder detrás del trono y nos siga chingando con sus actitudes mi madre vamos a debilitarlo vamos a madrearlo hasta el nivel de que Claudia si es que ella llega a la presidencia no tenga margen para besarle la mano u otra cosa a López Obrador no nos suponemos a que Claudia gane la presidencia no nos suponemos a que este cabroncito siga manipulando las cosas porque esto ya se está deteriorando no arreglas López Obrador vete a tu rancho sea la chingada y deja que Claudia gobierne para eso nosotros vamos a contribuir para que se den las condiciones sabemos que López Obrador es un gigante con pies de barro sostenido por ese barro de la lana entonces de alguna manera vamos a madrearlo para debilitarlo y que como seas esclava por seis años de la voluntad de este hombre que tal vez hasta problemas mentales tenga no sé si esa sea la jugada que me suena lógica de la gente que cuida el poder en los Estados Unidos pues no no sabe no sé qué es lo que piensen pero sí es muy importante saber qué es lo que quiere el negro sí porque va a ser determinante o sea es la gran circunstancia sí que va a vivir el proceso electoral y entonces pues yo siempre he pensado que la democracia es un breve espacio que los factores de poder pues van determinando candidaturas circunstancias etcétera y nos dejan un pedacitito chiquito para movernos en el contexto democrático pues ahora vienen los gringos y los cierran todavía más porque mucho de lo que va a suceder pues va a estar determinado por los gringos o sea nos corre pues la cortina pues y nos dejan más restringidos y entonces bueno vamos a ver qué es la situación pero yo creo que el presidente está complicado se está equivocando está equivocándose al estar pues él haciendo pues comentarios que son son inadecuados hubo un comentario que hizo ahí cuando estaba en la en el evento ese donde donde presenta esas reformas este estoy tratando de recordarle porque creo que incluso escribí una nota sobre eso pero fue un error que nada le ayuda a Claudia ese error ahorita trato de recordarlo pero hubo otro error sí que es el error este de él decirse a sí mismo clasificarse a sí mismo como sospechoso porque es sospechoso sí hay otros que ya dan por hecho de que efectivamente él es un narco sí y entonces pues en el contexto de las pruebas circunstanciales otra vez las circunstancias pues tú dices a ver estás acusado de esto ok ah oye y te vimos cierto que abrazando a la mamá del chapo ah que la chigada oye que más no pues también te vimos que tú liberaste el hijo del chapo uh que la chigada que más no pues has dicho que los narcos son seres humanos lo acabas de decir recién que son seres humanos ah que la chigada oye pues tienes una política general de abrazos no balazos ay wey pues tú dices oye pues chingado pues a lo mejor sí es compañero sí dice que la dama es así y así oye pues trae la faldita muy corta bueno pues que tiene pues o sea cualquiera no pero aparte es fíjate que andaba aquí oye la vimos que entró ahí al calinova chingado a horas laborales chingado ahí pues a la ojo sí es no puede ser no sabemos el problema aquí es que las cuestiones que se ven son consistentes con todas las acusaciones que le están haciendo a López Obrador entonces pues la gente puede hacerse pendeja y puede tratar de influir en la opinión pública y la chingada sí pero hay un sector a los que no se va a poder hacer pendejos y muy probablemente ahorita la carta que esté jugando Estados Unidos sea la carta de la coerción o el chantaje que es justamente la manera que más comúnmente utiliza López Obrador para su actividad política sí él te está presionando te está coccionando y a lo mejor le están aplicando eso donde las dan las toman sí no sabemos le están dando una supa de su propio chocolate así es con esto quiero cerrar la emisión de Hablemos Claro del día de hoy cada vez son los más comentarios más los comentarios que dicen que Nuevo León se cuece aparte que históricamente en lo que va de la existencia de Morena el PRI en Nuevo León le ha dado le ha dado una sacapela una chinga a Morena y que por eso Xochitl cuando menos en Nuevo León y todos los que populados por el PRI van a triunfar ¿qué tan de cierto hay según la visión que tiene Salvador Borrego sobre este tema el triunfalismo son ilusiones lo que es cuando dicen varios personajes en Nuevo León que en Nuevo León Claudia va a ser aplastada por Xochitl así es jamás ni lo hacen en el mundo mira si efectivamente aquí hay una situación donde donde hay fuerza pues por parte del PRI por parte del PAN pero la marca de Morena se ha ido estableciendo también yo la verdad no estaría muy muy de acuerdo sí o no estaría habiendo como muy consistente o muy lógica una actitud triunfalista precisamente porque porque hay esa fuerza de Morena yo creo pues que por otra parte aquí en en Nuevo León pues una buena parte de los votos tendrá que ir para Movimiento Ciudadano pues dado que Samuel gobierna el Estado entonces eso que significa pues MC es más afín a al PRI y al PAN sí entonces yo creo que en esa en esa situación de 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 confrontación haz de cuenta que un mercado el mercado de las personas con estudios superiores el mercado de los jóvenes etcétera pues se lo van a dividir MC y y y PRI, PAN, PRD sí con Cheyman y y con y con Álvarez Maynes y la otra parte la la gente de Amoladona etcétera el mercado ese grande de Morena pues no se va a quedar nada más con con Claudia sí por otra parte no olvidemos que nosotros tenemos aquí un Estado donde Escobedo está dominado por Morena fuertemente fuertemente García está ligado a Morena Guadalupe está gobernado por el PRI que es un municipio grande pero el candidato de Cristina va por Morena en la práctica en la práctica podemos decir que Guadalupe que es un municipio muy grande pues está con Morena en consecuencia que es lo que tenemos una situación donde no podemos pensar que haya una condición de debilidad por parte de Morena aquí en Nuevo León entonces no nos se extrañe si si Claudia aquí pudiera también ganar claro todo está pensado en este día de hoy de aquí a la elección no sabemos qué va a pasar pero claro que lo que vaya finalmente a pasar el día 2 de enero de junio se va a ir conformando semana a semana y vamos a ir viendo cómo se va modificando por eso pues yo diría que no hay que adelantar vísperas el discurso de los políticos triunfalistas siempre va a ser porque así debe de ser no me imagino ya me acordé del otro gran error del presidente precisamente porque tiene que ver con esto o sea en el evento ese dejó abierta la posibilidad de que perdieran la elección te acuerdas dijo a ver si perdiéramos y luego aparte dice por nuestros errores por nuestras negligencias a la chingada y por otra cosa que dijo también por descuidos si o sea por descuidos que perdiéramos a ver tú no puedes como candidato estar hablando de derrota de derrota de los contrarios si pero no de las derrotas tuyas y que pinche favor le hace a Claudia diciendo eso oye o que tal eso es lo que tú puedes pensar a lo mejor ya le dijeron sabes que tienes que tienes que entregar las nalgas cabrón y en caso de que me violen cabrón no te puedes estar curando de salud o sea se abren todo ese tipo de especulaciones pero qué pinche necesidad tienes de abrir la puerta a esas especulaciones tú no puedes decir eso yo me imagino que Claudia debió molestarse mucho con esas declaraciones del presidente pues como el presidente tiene una actitud actitud psicológica terrible a él le gusta ser ese personaje que siempre dice lo dije yo primero ya debemos de recordar que cuando se habló de que iba a ser la candidata a la presidencia por la oposición así lo dije yo primero yo la puse yo la puse de Samuel lo dije yo primero cuando se habló de Claudia lo dije yo primero así es no sé si sea algún augurio alguna profecía es que es un medio de comunicación la mañanera es importante tener la exclusividad y que la primicia prepárese porque como puede ganar puede perder ahora el asunto es que poder pudiera orientar las cosas como para que la gente cambie de parecer eso es lo que estaría en veremos por eso yo pienso que quizá los gringos pudieran estar conformes con que haya un compromiso de que gobierne otra vez morena con Claudia pero con algunos compromisos que fundamentalmente no tenemos que ser adivinos para para saber cuáles son o sea qué es lo que quieren los gringos estado de derecho seguridad si todo respecto a sus inversiones eso es el estado de derecho así es y seguridad básicamente eso ahora a nosotros como mexicanos nos conviene que haya estado de derecho pues a mí sí claro nos conviene que haya seguridad a mí sí entonces hasta ahí iríamos caminando más o menos de la mano y en buenos términos con las pretensiones gringas pero si los gringos piden otras cositas a lo mejor sí es para darse la madre a todos porque porque la historia también es muy cabrón a ver los gringos pues vamos yo estoy muy agradecido con ellos yo soy formación de los gringos o sea yo lo hice tres posgrados en Estados Unidos lo que soy es por los gringos sí pero pues son medio cabrones encaminados cabrones sí como le dijo el novio a su parejita pues ya encaminados pues a ver si no nos dicen lo mismo ñoñoñongo pues sí oye así es Salvador algo más que quieras agregar pues nada más invitar a nuestros amigos como siempre primero hoy a las 5 de la tarde a un space a un space en Twitter o X que va a estar coordinado en esta ocasión de manera especial por Paz con Diálogo sí ese es el Paz con Diálogo y ahí pues vamos a tener ocasión de platicar de comentar por espacios de dos horas de las 5 a las 7 de la tarde porque a las 7 yo ya tengo que empezarme a bañar y arreglarme para estar en la televisión a las a las 9 y media de la noche ahí en este espacio ahí te vas a disfrutar de vivo sí tengo que vestirme de negro ahí para ir con Ramón Alberto Garza y Goyo Martínez y eso sería mañana y eso sería hoy y yo ya estoy viejito yo no sé por qué el pinche mundo no entiende que yo ya tengo que estar ahí la pinche mecedora en mi casa nomás viendo pasar los cadáveres de mis enemigos chingados y me traen y me traen y chinga Toño o sea yo ya no debería andar jalando en estas mamadas pero bueno un día les dije ahí los de televisión ¿saben qué? ya no quiero ya venir a esta chingada y se me asustaron sí y entonces pues me conmovieron me conmovieron y entonces está bien también voy a seguir pero si de repente me dan ganas de ir a mandar a la chingada a Toño todo yo también yo tengo un pinche pensióncita con esa pensióncita ahí puedo ahí más o menos salir es la de López Obrador chinga su madre pero bueno vamos a tener que seguir haciendo desmadre entonces mañana a las 5 por Space busquen paz con diálogos en la anfitrión mañana no hoy hoy y luego en la tele en la noche y mañana aquí en el invernadero a las 9 de la mañana y a las 11 hacemos la transmisión y con eso se cierra se cierra la semana política y se abre un espacio al final de música compañeros entonces tenemos el día 14 de febrero va a caer en sábado este este sábado que sigue es 14 de febrero en la cueva por supuesto porque en la cueva no me venga con que pinche calendario es el calendario el sábado este va a ser 14 de febrero en la cueva y vamos a conmemorar fíjate nada más conmemorar en lugar de decir festejar este el día del amor el día del amor sexual entonces ahí vamos a estar en la cueva yo creo pues que va a estar interesante si quieren ir ya saben ahí estaremos oye Salvador tú crees ese dicho de que la música calma a las bestias no será que lo usas para calmar a tu bestia política crítica de izquierda no yo lo veo más por otro lado pero tiene mucho que ver con lo que dices si mira yo a veces llego a la cueva abrumado por pues porque traigo algún problema muchos de los problemas que tenemos la gente que estamos en la empresa son de carácter financiero si por supuesto hay hay distintos tipos de problemas si porque yo por fortuna los problemas que tengo son de flujo normalmente los clientes que se atrasan con los pagos y la chica pero siempre tengo chamba entonces bueno pues por lo menos es un alivio si el problema es que estás desamparado como empresario porque si hubiera figuras financieras y los financieros y los bancos no fueran tan ojetes en México pues son los hijos de su puta madre que solamente están cuidando sus intereses y no están teniendo ninguna disposición de correr algunos riesgos o sea no hay un pinche banco que se siente a ver a qué actividad te dedicas y cuáles son tus ingresos y cómo han sido tus ingresos y qué es lo que haces para que él diga sabes que esto me conviene invertir y yo lo voy a apoyar imagínate yo por ejemplo si alguien un banquero dijera mira aquí hay una línea de crédito para cuando se te atrasen tus clientes pues tú no te andas angustiando y te damos una lana ya sabemos que te van a pagar tarde te van a la recuperas pero a un interés sensato me entiendes adecuado bancario sería chingón pero no aquí te dicen necesitas mil pesos traigo una propiedad que valga tres mil y yo aquí me quedo con esa propiedad si tú no me pagas yo te chingo esta propiedad chinguen a su madre banqueros de México no valen madre no contribuyen en nada en el desarrollo de este país y la pinche 4T ¿qué hizo con los banqueros? nada a ver llega un pinche gobierno revolucionario ¿y qué hizo este pinche gobierno revolucionario? con los bancos nada ¿a poco les dijo a ver putos vengan necesitamos que nos salgan al desarrollo y necesitamos que arriesguen hijos de su puta madre no nada más que estén ahí medrando y chingándose la lana están teniendo ganancias enormes como nube chinguen a su madre banqueros pero hay otros hijos de puta también a ver Amway la Secretaría del Trabajo controla hijos a estos pinches ladrones de Amway aprovechándose de la ignorancia de nuestra gente a veces gente que sí estudió pero no se le quitó mucho lo pendejona ¿sí? a ver una pinche empresa que viene y te contrata ¿sí? y te paga no tú le pagas ¿eh? ay aparte está contento porque tiene un esquema ahí muy apendejado y la gente se mete y la chingada Secretaría del Trabajo yo le hubiera partido la madre a chingar a tu madre de México cabrón aquí lo vienes a robar te vas a chingar a tu madre yo le hubiera dicho Amway y no lo hacen o me decimos ya me estoy entabronando Toño ¿sí? o sea a ver la gente mis amigos que han apoyado la 4T las cosas fundamentales de justicia no las ha hecho se ha hecho pendeja ¿sí? trae la pura pinche ilusión por eso yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace AMLO ¿sí? por cosas sí que está haciendo que fueron pendejadas pero también por cosas que no hizo y que deberían de estar más orientadas en la idea de un supuesto gobierno de izquierda con una intencionalidad más justa más compasiva ¿no? o sea tenemos gente ahorita por ejemplo que anda desesperada ¿sí? gente clase clase media que cae en las garras de puñetas esos como Amway y lo poquito que tienes van y se lo dan ahí y se lo chingan ¿sí? y entonces andan en esa dinámica ¿ok? la Secretaría de Salud está combatiendo a esos cabrones que andan ahí con la ahora medicina este ¿cómo dicen? cuántica y que la chingada o sea es la misma dinámica del fraude a ver yo vengo y te chingo ¿ok? ¿tú voy a toda chingada? a lo mejor pero estás consciente o no estás consciente si a lo mejor vienes con la pinche ilusión pero al margen de eso yo lo que te doy es una posibilidad para que tú te chingues a otros sí la cadena la cadena es la base de todos los pinches malos o sea no, no, no yo te chingo a ti y yo voy a chingar de la madre y luego tú chingas a otros y tú chingas a otros y de eso que chingas a otros una parte me toca a mí y luego esos van a chingarse a otros así está Amway así está esta pinche mamada de medicinas cuánticas y así un chingo de nomadas y la ciencia ausente de un pinche gobierno no toma las acciones correspondientes ok eso que tú dices tiene razón está despidando la salud esas famosas cadenas de fraude que no son nuevas pero ya va a presentar ya presentó una una iniciativa para que en la constitución se prohíban los vapeadores ¿qué más quieres? es que no es tema compañero digo no esté mamando señor presidente bueno chingado antes de que Salvador Borrego me encabrone más me encabrone más les quiero agradecer que estén de nuevo en esto que se está volviendo oye hay algún comentario alguna pregunta alguna mentada de madre mínimo no hemos merecido todavía una mentada de madre y eso a mí un poquito me decepciona oye ahorita te explico brevemente a qué se debe un poco me decepciona mira a ver Fred Borrego ah mira yo creo que él es primo mío hola Fred si eres Fred quizás seas hijo de mi tío Oscar aclárame por favor a ver Pedro Márquez se está viendo Natividad Partida aquí también la mandamos a saludar Juan Enrique Escobar también la mandamos a saludar Efraín Rentería la mandamos a saludar Revista Ecos aquí está Nico Carranza Espinosa Nicole la mandamos a saludar Meg García buenas tardes doctor señor Lomas buenas tardes Meg Rosa oye Rosa García también nos está viendo Mario Posada Juan Manuel Cárdenas Irma González pero no hay ninguna pregunta compañero no hay ninguna pregunta ningún comentario ok entonces por aquí no tenemos problema en el caso tuyo nada más me mandan un mensaje que agradezco Yenca con David te felicito por tu invitado conocido en sus análisis muy bien ya cuando ya le gustó una que más quieres ya es ganancia si transformas o cambias a una sola persona has cumplido con tu objetivo de equipo muy bien imagínate López Obrador que con oír una mañanera ver una mañanera saludarlo te transforma de estar feliz no como no si se ha transformado muchos si 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 bueno por hoy les quiero agradecer y nos vamos antes de que continuemos si no aquí nos la vamos a pasar toda la tarde y tal vez toda la noche y hay más cosas por hacer vamos al mundo real por ahí muchas gracias y hasta la próxima compañeros bye bye